Este episodio llega a ustedes gracias a Uno Keeper. Compra tus guantes, pants, jerseys, licras y todo lo que necesites para desempeñarte como portero en unokeeper.com y utiliza el código PODCAST para llevarte un descuento. Uno Keeper, patrocinador del podcast de Porteros TV. Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Porteros TV. Hoy tenemos un invitado muy especial, un arquerazo de los Pumas de la Universidad Autónoma de México y bueno, que es uno de los clubes más importantes del país y bueno, estoy hablando de Julio González. Hermano, bienvenido. Víctor, muchísimas gracias por la invitación y vamos a pasarla muy bien. Excelente. Bueno, pues si quieres acercarte un poquito más al micrófono. Claro que sí. Para que igual el audio fluya chido. Perfecto. Bueno, mira, la plática es para conocerte, para platicar un poquito más de esto que nos apasiona, que es la portería. Tenemos a gente que nos ha pedido hablar contigo y la neta está bien chido. He investigado un poquito sobre ti, pero bueno, empecemos ahorita por las generales. Primero, platícame sobre tu infancia. ¿Cómo fue tu niñez y tus primeros acercamientos al fútbol y a la portería? Mira, la verdad, así que fui un niño feliz. Lo que recuerdo de mi infancia, la verdad, fui muy feliz. Y siempre estaba con un balón, todo el tiempo, desde, yo creo que desde los cinco años. Los cinco años mi familia es de Acapulco, nos vamos a vivir a Puebla. Y ahí empiezo a jugar en la escuela. Y creo que desde ahí no dejé de entrenar una semana en mi vida. O sea, literal, siempre he pegado al balón, siempre me gustó ser portero. Y así que así me recuerdo de niño, haciendo mil actividades, pero sobre todo siempre con un balón. ¿Y por qué portero? ¿Por qué te nació el gusto por la posición? Fíjate que te mentiría si te digo algún recuerdo en ese momento, pero recuerdo que disfrutaba mucho estar con mis compañeros y yo me ponía en la portería. Siempre clásico juego de tiro a gol y jugaba con mamá o con papá. Y como yo soy hijo único, pues yo me ponía, porque mi mamá no se quería poner. Así que mejor te pateo. Y me encantó. Y desde ahí así que empecé a ser portero. ¿Nunca le tuviste miedo al balón? No, cero. Al contrario. O sea, prefería que le pegaran fuerte a que tuviera que patear yo. ¿Y cómo empezó tu camino en el fútbol profesional? ¿Cómo te empezaste a involucrar ya y decidir decir, sabes qué? Voy por el fútbol profesional. Mira, cuando yo viví de los cero a los cinco años en Acapulco, luego me voy a Puebla cinco años. Y cuando regreso a Acapulco, a los diez, ahí como que empecé a decir, bueno, a mí esto del fútbol me encanta. Empecé a jugar en equipos fuera de la escuela, porque ahí en las escuelas en Acapulco no había canchas. Tenía que ir a las afueras de la ciudad. Y ahí yo ya estaba convencido que iba a ser futbolista. O sea, lo tenía clarísimo. Y bueno, creo que desde hace veinte años yo sabía que iba a ser jugador profesional. Estaba muy convencido. A cualquier persona que me conozca de Acapulco le preguntara si te eran. Julio te decía que iba a ser futbolista. Y bueno, a los quince años, Santos me invité a ir a prueba. Y recuerdo que justo me había pasado un accidente. Me caí en una moto con unos amigos y me metieron como quince puntadas en la pierna. Pero me faltaba un mes para irme a prueba. Y dije, no, yo así voy, me vale. Y me acuerdo que el primer entrenamiento era un campo sintético en Torreón. Y lo que me ardía la pierna cuando me aventaba, pues no puedo decir nada. Sí, me fui esa semana y me dijeron, no, regreso en diciembre. En diciembre hacemos como una selección de todos los que visoreamos en el año. Y recuerdo, sí, diciembre de 2006, éramos ochenta jugadores el primer día. El segundo éramos cuarenta, el tercero éramos veinticinco. Y a la nueva quedamos cuatro nada más. Yo el único portero. A pesar de que ibas. No, ahí estaba bien. Bueno. Ya había pasado. Pero o sea, ya fue parte de ese proceso. Sí, eso fue en septiembre. En septiembre y luego en diciembre. No, en septiembre, octubre, no recuerdo. Seguro en septiembre. Y ahí me acuerdo que regreso y le digo a mi entrenador de ahí de Acapulco, de mi equipo. Le digo, oye, vamos a hacer como una pretemporada casi como de jugadores profesionales. Me acuerdo que todas las tardes saliendo de la escuela me iba a entrenar con él porque me tenía que preparar para irme a la prueba. Y gracias a Dios me quedé. Y cómo, cómo fue el proceso en Santos? O sea, ahí tenías cuántos años? Quince, quince. Y cómo, cómo fue? Te quedaste ya allá? Tu familia se fue contigo? No, mira, te digo, a ver, yo soy hijo único. Este me fui yo solo. Recuerdo perfecto que la prueba fue el diecisiete de diciembre, el último día. Y me dijeron el veintisiete tienes que estar aquí. Mamá casi le dio un infarto. O sea, yo no, perfecto. Yo voy, veo cómo arreglo lo de la escuela y todo y iba bien en la escuela. La verdad me echaba mucho la mano porque lleva buenas calificaciones y me fui. O sea, pasó Navidad y el veintiséis de diciembre de la noche estaba en Torreón para entrenar con. Haciendo pretemporada con el equipo de tercera división y así llegué a Santos. Y ya dentro del de Santos, fuiste pasando que es su su quince, su diecisiete. De ahí llego en esa época o como yo llego al equipo de tercera. Ok, hago la pretemporada y y me dice el profe no te vas a la cuarta y me mandan al equipo de abajo. En ese tiempo no había ni su quince, su diecisiete, aún era el formato de cuarta, tercera, segunda, primera y primera división. Santos tenía todas las divisiones. En tercero el rango eran chavos de dieciséis a dieciocho y estaban los menores que éramos los de quince. Y a mí me dijeron no, tú te vas a ir a la cuarta. Dije bueno, ok. Y recuerdo que los primeros dos meses fueron durísimos porque en la cuarta no jugaba. O sea, yo venía según para ser el segundo portero de tercera y era el tercer portero de cuarta. O sea, un desastre. O sea, porque te extrañaba mucho a mi familia. La verdad no me estaba yendo bien en los entrenamientos. Y recuerdo perfecto un día que un profe, en paz descanse, Mauricio Peña, que era el director de básicas, me dice, yo no sé en qué me equivoqué contigo. Y le dije, no, conmigo no te equivocaste. Y se me quedó así. Le digo, sí, conmigo no te equivocaste, yo voy a jugar en primera. Y desde ahí, como que me picó el orgullo, me empezaron a dar la oportunidad de jugar. Y jugué muy bien, y jugué muy bien, y jugué muy bien. Y al siguiente torneo me suben a tercera, y en tercera empiezo a jugar. Jugábamos dos y dos el portero que estaba y yo, que era más grande el que yo. Y Daniel Guzmán, que era el técnico de Santos, iba a todos los partidos porque su hijo jugaba en la tercera. Ok. Y cuando termina el torneo, Osvaldo se había roto el hombro y dice, no, te vas a ir a un chavito a pretemporada. Y están los de segunda, los de primera A. Y Daniel dijo, no, a mí me gusta Julio. Y mi entrenador de porteros me acuerdo que me marca y me dice, oye, te vas a ir a pretemporada con el primer equipo. Yo tenía 16 años, era un niño, era un niño, literal. Imagínate yo que hace un año estaba, que ya me quería regresar a mi casa, a que obviamente era el chavito, iba a completar los trabajos y todo, pero iba a entrenar con Osvaldo, con el gordo Becerra, con en ese momento el tercer portero, uno que se llamaba El Panchote. O sea, para mí era un sueño hecho de realidad. Sí, sí, sí. Totalmente. Yo me acuerdo que cuando llegué a Santos, justo fue cuando llegó toda esa camada de Osvaldo, Chato Rodríguez, Ludoña, que era un equipazo el Santos. Y yo le decía a mis amigos, voy a venir a entrenar a mi ídolo Osvaldo, no sé qué. Y hoy en día Osvaldo, él y yo somos amigos desde hace más de ocho años. ¿Y cómo te sentías? ¿Cómo vivías esos entrenamientos ahí junto a todos ellos? ¿Sabes qué me pasó? Yo entrenábamos en el Santos, había un complejo que se llamaba Santa Rita, y eran dos canchas de pasto y tres de tierra. Obviamente las de pasto eran del primer equipo, a veces entrenaba la primera A y todos los chavos a las de tierra. Nosotros entrenábamos antes, entrenábamos a las ocho y el primer equipo a las diez. Y yo como la escuela la hacía en línea, la verdad que me quedaba ahí hasta esperando que me dieran ride para irme a la casa de club. Y terminaba el entrenamiento y me iba a ver el entrenamiento de primera. Y ahí estaba yo siempre en la bardita viendo el entrenamiento. Pues tú sabes, clásico entrenamiento de primer equipo termina y los delanteros quieren hacer obligado, tiro a gol. Y los porteros dicen, no, ya, ya, yo ya acabé, ya me hizo una friega. Y me acuerdo que así, de repente un día me dicen, tú eres portero, ¿no? Y yo, sí, se mete. Me metí al tiro a gol, no, bueno, o sea, me aventaba a todas, no sacaba una. Es la realidad, tenía dieciséis, ahí tenía dieciséis años recién cumplidos. Me tiraba la dueña, el Chocho Benítez, Bozo, me paraba una. Pero con el tiempo le fui agarrando el ritmo, le fui agarrando el ritmo. Y por eso me llamaba a una pretemporada, porque yo siempre estaba ahí. Osvaldo me decía, tú siempre estás ahí. Y yo, pues sí. Y siempre me daba raíz de regreso. Y me acuerdo que me molestaba, porque me decía, no te va a raíz, estás bien mugroso, no te bañas. Le digo, pues no tengo dónde bañarme, me baño en la casa de club. Sí. Y así, así me empezaron a llamar al primer equipo por estar ahí. Y yo siempre se lo pongo de ejemplo a los chavos de aquí de Pumas. Les digo, nunca sabes quién te ve. Y tú tienes que estar ahí. Por ahí un día dicen, yo te digo, oye, yo estoy bien cansado. A mí me encanta quedarme el tiro a gol, pero digo, no, hoy no. Porque tengo un compromiso en la escuela de mis hijos o porque estoy muy cansado. Y luego me digo, ¿a quién llamar? Les digo, siempre estén ahí porque nunca saben cuánto te van a necesitar. ¿Y quién te está viendo? Sí. Y así me pasó a mí. Y algo que yo investigué cuando estabas ahí en las terceras es que tuviste un torneo bueno y llegaron a una final. Sí. Donde, bueno, nos puedes platicar sobre esa final. Sí. Mira, ese torneo justo estábamos dos y dos, dos y dos. Y a la menor en la liguilla, te digo, estaba una regla que tenían que jugar un menor y dos medianos. Así le llamaban, ¿no? O sea, y los otros ocho. El menor era de 15 años, los medianos éramos de 16. Y el entrenador del equipo me dice, vas a jugar toda la liguilla. Le digo, perfecto. Y recuerdo mucho un partido contra la América en semifinales. En la ida, no, bueno, los despejes. Como tres despejes, no las sacaba del área. O sea, de que de nervio le pegaba con la punta. Quedamos, creo que perdimos 1-0. No, dice el entrenador, no te preocupes. O sea, en la vuelta tú nos vas a sacar el partido. Y dicho y hecho, en la vuelta para un penal, ganamos 2-0, saqué todas las pelotas que te puedas imaginar. Despejé espectacular. Y llegamos a la final, llegamos a la final contra Necaxa. Y la verdad, Necaxa tenía un equipazo. Nos ganaron, nos pasaron por encima. Si no me equivoco, creo que perdimos 3-1 en Torreón y 2-0 o 2-1 en Aguascalientes. Y digamos que ese fue mi primer final. Pero justo ahí fue donde me empezaron a ver para llevarme a entrenar al primer equipo. Y ya cuando das el salto al primer equipo, ¿llega el momento en el que después cambias de club? ¿Cómo será esa parte de tu carrera? Yo en Santos, te digo, llegué a los 15 años y salí a los 26. Estuve 11 años en Torreón. O sea, estuve en básicas, estuve 4 años. Estuve de los 15 a los 19. Y tercer portero ya de base en el primer equipo, de los 19 a los 21. Y luego de segundo portero, de los 21 a los 26. Y a ver, pero yo entraba con ellos literal al año que llegué. Yo estuve entrando en primera edición en Santos, 10 años. Sí, sí, sí. Y, pues bueno, me tocó la época de Osvaldo. Con el Gordo Becerra se la aprendí muchísimo y lo quiero muchísimo. Después se va el Gordo, me sube Pedro Caixinha, llega y me sube a mí de segundo portero. Yo ahí ya iba a la selección. Iba a la selección sub-18. Luego fui al Mundial sub-20. Pero ahí tuve, en ese Inter tuve un par de lesiones que me eché un año fuera. Las únicas veces que me he lesionado en mi carrera, pero... O sea, de larga duración. Pero estuve literal un año fuera. Me colé en la última lista del Mundial. No jugué, pero fui. Y nos fue muy bien, quedamos en tercer lugar. Y, bueno, en Santos te digo... Yo la verdad que todas las divisiones fui avanzando rápido y rápido y rápido. Porque me iba bien, destacaba. Y ahí estabas. Y ahí estaba, literal. Sí. Pero llego a primera edición. Y, pues, de ser el que siempre le iba bien, que siempre jugaba, que todos los partidos... Pues, Osvaldo. Y yo decía... Bueno, ¿y ahora qué? O sea, la aprendo y todo, pero no voy a jugar. La realidad es que no iba a jugar. Y recuerdo mucho, porque él me lo dice, dice... Los primeros seis meses, un año, siempre estabas enojado. Porque no jugabas. Y me dice... Y te entiendo. Porque yo hubiera estado igual. Pero me decía... Güey, soy yo. O sea, yo era el portero de la selección. No vas a jugar. Sí. Hoy en día me lo dice y nos morimos de risa. Y hoy, por ejemplo, ya lo veo distinto. Y digo... Por algo me tuve que enojar. Para aprender algo me enseñó la portería. Algo me enseñó la vida. Que me tuve que enojar. Y... Bueno, después... Debuto. Debuto en primera. Este... Un partido contra Jaguares. Me acuerdo, 19 de abril de 2014, si no me equivoco. Empatamos tres... No, perdimos tres-dos, si no me equivoco. Empatamos tres-tres. Perdimos tres-dos. Y después me tocó entrar en la semifinal por Osvaldo. Y ahí sí, me eché un errorzote. Porque quise recortar a un delantero. Lo que nunca hago, lo quise recortar. Me la quita en el Valencia. Gol. Y el equipo quedamos fuera por goles de visitante. Ni siquiera por... Marcador. Por marcador. Por gol de visitante. Y yo decía, no puede ser. Y el marco que Osvaldo me dijo, güey, el siguiente torneo lo vas a empezar tú. Porque yo estoy expulsado. Tienes que jugar bien. Me dice, si no te van a mandar la fregada. Y le digo, ok. Me tengo que poner las pilas, no sé qué. Inicio el torneo. Me va muy bien el primer partido. Ganamos 1-0. Después obviamente ya regresa Osvaldo. Juega y todo. Pero Pedro Caixín, en ese momento el técnico, que fue el que me debutó. Pedro me dice... Me dejó un mensaje que me mandó en las vacaciones. Después del errorzote y que nos eliminaron y todo. Me dice... Los errores son para crecer. Tú conmigo vas a seguir jugando. Cuando te necesites vas a seguir jugando. Y en ese momento estaba el torneo de copa. Y me dice... Toda la copa la vas a jugar tú. Pase lo que pase, hasta donde lleguemos vas a jugar tú. Y ese torneo de copa... Me acuerdo, el primer partido. Jugamos en San Luis. Me equivoco. Perdemos 3-1. Y el segundo partido... Porque era cuando eran fases de grupos de cuatro. Que nada más pasaba uno. Y luego quedamos en Torreón 0-0. Y teníamos que ganar los cuatro partidos. Nos quedaban los dos de Correcaminos y los dos con Rayados. En Torreón le ganamos a Correcaminos fácil, 3-0. Y en Correcaminos al minuto 30 íbamos perdiendo 2-0. Y yo había sacado 5 de gol. O sea... Y me acuerdo que Pedro hace los cambios. Mete a Darwin. Mete a Rentería. A Giannini. 3-2. Le damos la vuelta. Nos expulsan a uno. Y me apedreé en el rancho. Saco muchísimas. Ganamos. Y luego en Monterrey. Ganamos. Damos la vuelta. Y íbamos perdiendo creo que 1-0. No, 2-0. Igual. Pero me acuerdo. Creo que ahí. Si no me falla la memoria. Creo que es la mejor atajada que he hecho. No. Creo que ni hay video. Porque a partido de Copa. Un tiro de afuera del área. El chupete suazo. La agarra de primera. Yo la saco a mano camión. No sé ni cómo. Ni me preguntes con... Puro instinto. Puro instinto. Me acuerdo que hasta el chupete. Me dijo. Qué pelota me sacaste. Me dice. Y. Ese partido lo ganamos. Lo ganamos en Torreón. Luego. Contra Chivas. Ganamos en cuartos. Y llega la semifinal con Tigres. Minuto 30. Igual. 2-0. Ganando los Tigres en el volcán. Saco un tiro libre al ángulo. Que es el 3-0. Y la siguiente jugada. Gol de nosotros. 2-1. 2-2. 3-2. 4-2. Le dimos la vuelta. Y llega la final con Puebla. Me acuerdo de esa final. Un aguacero. No. O sea. Los guantes. Por más que yo lo hacía. No había forma. O sea. El balón. Yo decía en los centros. ¿Cómo lo voy a hacer? O sea. Porque. Los guantes empapados. Un diluvio. En Torreón nunca llueve. Y un diluvio que cayó ese día. Última jugada. Tiene un centro. Salgo. Le pego de puño. La dejo corta. Se arma la melee ahí en el área. Gol. 2-2. A penal. Luego con mis compañeros. No. ¿Cómo lo van a empatar? No sé qué le digo. Yo voy a parar uno. Ustedes metan. Que yo voy a parar uno. Y dicho y hecho. O sea. Paré. Paré un penal. Y. Quedamos campeones. La verdad. Quedamos campeones. Fue el momento. Digamos. De más felicidad. En ese momento. En mi carrera. Y después. Sí me dieron un masazo. Muy fuerte. Porque yo dije. Bueno. Ya. Me recuperé. Me recuperé de los errores. Sí. Acabo de quedar campeón. O sea. Quedó un penal en la final. Dije. Ya viene mi oportunidad. Osvaldo ya se va. Porque Osvaldo ya se va a retirar. Dije. Viene mi momento. Me traen a Marchesin. No. Bueno. Me acuerdo cuando vi que traían a Marchesin. Decía yo. No. No puede ser. No puede ser. O sea. Ya me tocaba. En mi razonamiento. Me tocaba a mí. Y pues no. No me tocaba. La realidad es que el club decidió traer a Marchesin. Todos saben lo que es Marchesin. Es un portero de selección mundialista argentino. Si no me equivoco fue al 2018. Marche. Marche. Sí fue. No. No. Fue Nahuel. Fue Armani. Fue Caballero. Y. Y Nahuel. Y Nahuel. Lo dejó. Pero él estaba en la pelea. Porque era. O Nahuel o era Marche. Bueno. Pero campeón de Copa América. Sí. En 2021. Sí. Y me llevo súper bien con él. Y me acuerdo cuando llego. Dije. No. Este tampoco me voy a dejar jugar. Porque la verdad es un crack. No. Sí. Claro. Es porterazo. Y. Y. Y bueno. Pasa el. Pasa el tiempo. Y con Santos quedamos campeones. Ese torneo también. El primero que llega a Marche quedamos campeones. Yo jugué un partido. Y recuerdo ese partido. Porque Marche creo que lo expulsa. ¿No? Por amarillas. No puede jugar. Y. Ese partido. Si no ganábamos. Corría en la Caixinha. Y jugamos en Morelia. Igual. Pasa que me voy a ir muy viejo. Pero no había imágenes. Casi casi. Porque. El partido. Si creo que fue por Sky. O sea. En ese momento. No lo pasaron en tela abierta. Igual saqué. Como seis pelotas de gol. Claras. 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 Ganamos 1-0. Y de ahí el equipo. Para arriba. O sea. Ya no jugué. Jugó Marchesin. Y todo el equipo. Pero para arriba. Para arriba. Para arriba. Y calificamos de rebote. Quedamos campeones. Fue la final esa que le metimos cinco a. A Querétaro. A Querétaro. A Querétaro. Y bueno. Ya de ahí. Seguí en Santos. La verdad no jugaba. Porque estaba Marchesin. Y después. Este. Bueno. Deciden. Deciden mandarme a Tampico. Porque también ya venía Carlos. Hasta Acevedo. Carlos. Así que lo conozco perfecto. Desde que era niño. Sí. Y. Pues como en todo club. Obviamente. Apuestan por el más joven. Y la verdad. Carlos tenía. Bueno. El futuro que tiene ahora. El presente que tiene ahora. El futuro se le veía clarísimo. Y me dijeron. No te vas a mandar a Tampico. Para que juegues. Y ya me voy para Tampico. Así. Y en Tampico. ¿Cómo se fue? En Tampico. La verdad. Mal. La realidad. Porque. Para empezar. Yo me iba a Tampico. Un año antes. En el. Dos mil dieciséis. Cuando se genera el equipo de Tampico. Me dicen. Te queremos mandar a que juegues. Yo dije. Va. O sea. Así me interesa el proyecto. Y el técnico. Aparte. Era mi papá. Porque el técnico. Que tenía yo en básicas. Me dijo. Quiero que vayas. No sé qué. Le digo. Perfecto. Ya estaba todo. Para que me fuera. Se rompe el hombro. Marchesín. En la liguilla. Entro yo. Este. Juego contra Pachuca. Que por cierto. Pachuca era mi coco. En ese momento. Siempre. Que me tocaba jugar con Pachuca. Pero habíamos. Siempre. Y. El técnico. En ese momento. Que era Luis Ubeldía. Me dice. Julio. No te puedo dejar que te vayas. No te puedo dejar que te vayas. Porque. No tengo otro. La marcha está lesionado. Estás tú. Y apenas van a subir los chavos. En ese momento. Estás viendo a Carlos. Tercer portero apenas. Y. Me dice. No te puedes ir. Yo estaba furioso. Porque decía. O sea. Acabo de ir a jugar. Voy a ser casi el capitán. Y. Pero acá. Pues dije. Bueno. Me tengo que esperar un rato. Porque. En teoría. Marchesin iba a estar tres meses fuera. Dije. Voy a jugar mínimo siete. Ocho fechas. O sea. Lo que nunca. Sí. Yo había jugado más de dos partidos seguidos. Y. ¿Cómo se llama? Una semana antes de que se empiece el torneo. Marchesin totalmente recuperado. Y yo decía. O sea. Me quedé como el perro de las dos tortas. Ni me fui a jugar. Ni. Ni voy a jugar acá. Y la verdad. Ahí sí fue. Creo que mi momento más bajo mentalmente. De decir. Estaba muy enojado. Estaba muy frustrado. También era mucho más chavo. Tenía veinticinco. Y decían. No. No puede ser. Si aquí iba a jugar. Sí. Y ahí. La verdad. Me equivoqué en varios partidos de pretemporada. Le dan la oportunidad a Carlos. La rompió. La meta. La rompió. Y. De ahí nos empiezan a rotar. Nos empiezan a rotar. Y fue cuando. Deciden. Deciden que me mandan a mí a. A Tampico. Y se quedan. En ese momento había llegado Yona. Se quedan Yona y Carlos en. En Santos. En Santos. Ok. Y en. Y ahí en esa etapa. En Tampico. Al año. Digamos. Al año después. Me dicen. No. Te vas a ir a Tampico. Y en Tampico llego. Y estaba el Gansito. Ok. Que estaba ahora en el Atlante. Y. Bueno. El Gansó era el capitán del equipo. Decía. No voy a jugar otra vez. Porque. Pues es el capitán. Obviamente no voy a jugar. Un referente. Y la verdad. Muy bien Humberto. Y el primer año no jugué. Creo que ese semestre. Fue mi semestre más difícil. Porque. Primero me salí de. Lugar que conocía. Que era Torreón. Que estuve 11 años ahí. A vivir solo en Tampico. Ese. En Tampico no había ni copa. O sea. No había ni la 20. Para estar en ritmo. Nada. Fueron 6 meses de no jugar. Nada. No jugué. Solo entrenaba. Solo entrenaba. Y aparte. Venía de las instalaciones del TCM. Que son de las mejores del país. A Tampico. Que solo teníamos el estadio. La verdad es que ese semestre. Estuve deprimido. O sea. Totalmente deprimido. De que decía. Es que. ¿Qué hago? O sea. Aparte. Salía a entrenar a las 10 de la mañana. Porque con el calor. Entrenábamos a las 8. Ah sí. Sí. Y el calor estaba. Menos mal que tenía unos amigos. Que eran de Santos. Que estaban ahí en. En el equipo en Tampico. Y si no hubiera sido por ellos. Literal. No sé que hubiera sido de mí. Porque estaba deprimido. Mi novia. Hoy en día. Mi esposa. Se ha habido. De intercambio. A Europa. No había ni forma de verla. Esmajoneado. No. Todo me salía mal. Literal. O sea. Bueno. Yo creo que mi razonamiento. Todo me salía mal. Cuando lo veo ahora. En retrospectiva. En retrospectiva. Digo. Me estaba preparando para algo. Si me explicó. Me estaba forjando el carácter para algo. Pero cuando eres más chico. Piensas que. Todo gira alrededor de ti. Y que. Y que por qué. En todo el mundo es injusto contigo. No. Si tú no cambias el mundo. No va a cambiar para ti. Punto. Y bueno. Me eché un año ahí en Tampico. Sin jugar. Después al ganso. Se le acaba el contrato. Me dicen. Vas. Me quedan seis meses de contrato. Vas el titular. Empiezo a jugar. Y que me desgarro dos semanas antes. Nunca me desgarro. Y me desgarro dos semanas antes de. De empezar el torneo. No juego la fecha uno. Luego entro en la fecha dos. Y. Me acuerdo que ese partido. Estaba Nico Ibañez. Justo en San Luis. En San Luis. Y él me mete los dos goles. O sea. Metemos. Me mete un golazo en el primer tiempo. Recuerdo. Empatamos al 90. Sacan. Y nos meten gol. O sea. Una pared. Así. Llega. Me burla. Le salgo a chicar. Me burla. Y me define. 2-1. Pítalo. Ahorita se acaba. Siguiente partido. No me mete el entrenador. Y yo estaba. ¿Cómo? A ver. Si me estás diciendo que era de tus capitanes y todo. No. Es que. La verdad. Pues no. Siento que el equipo no andamos bien. No sé qué. Y no traes tanto ritmo. Voy a poner al. Al otro chavo que estaba. Que era un amigo mío. Que estaba en Santos. Y me ha Jorge Alvarado. Ya no juega. Pero. El Wivas. El Wivas. Exacto. Justo el Wivas. Que es súper amigo mío. Y. Hasta el Wivas. Yo estoy andando bien. Pues voy a jugar. Le digo. Qué bueno. Pues yo te voy a apoyar. Porque es mi amigo. Sí, claro. Pero yo estaba sacadísimo de otra. ¿No? Y. Bueno. Empieza y viene al equipo. Y dejan al Wivas. Y luego yo. Corren al entrenador que estaba. Y el nuevo técnico llega. Y no me puso ni un día en los entrenamientos. Y el primer partido va a la charla. De la elección. Julio. Y yo. ¿Cómo? Me dice. Sí, vas a iniciar. Perfecto. Y ahí me dejó. Y jugué varios partidos. Pero el equipo no fue muy mal. La verdad. Fue un torneo muy malo. Termina mi contrato con Tampico. Me dice. No. No vas a entrar en planes. Ni de Tampico. Ni de Santos. Que según me había mandado a. A que agarrar experiencia. Pero yo sabía que la realidad. Tenían a Jonathan. Tenían a Carlos. Obviamente tenían su futuro asegurado. Yo sabía que yo. Ya había pasado mi momento. Y tenía que buscar por otro lado. Sí. La verdad. Así que nos dimos la mano. Siempre me. Me dieron en todo. Fue mi casa. El grupo Orleji. Y estoy agradecidísimo con ellos. Y. Ahí yo empiezo a buscar opciones. Y. Me marca. Robert Dante Siboldi. Me marca Robert. Que. Nunca fue mi entrenador. Pero el director de básicas en Santos. Me dice. Mira Julio. Necesito un portero. Porque. Tengo a jurado. Y. Sebas. Dices. Muy buen portero. Pero. Ahorita es el único menor que tengo. Y necesito a alguien que yo conozca. Por si. Por si nos va mal. Digo. Perfecto. Yo. Sabes que. Soy una persona que siempre voy a echar para adelante. Que apoyo a mis compañeros. Me dice. Sí. Yo sé que eres un profesional. Por eso te voy a traer. Y me voy seis meses a Veracruz. Y. Bueno. Creo que en Veracruz. En lo deportivo. Fue el peor año. En lo grupal. Porque fue ese torneo. Que nos perdíamos 4-0. 5-0. 9-2. 6-0. Puras goleadas. Yo en lo personal. Viví feliz. Porque ahí estaba recién casado. Este. Mi esposa. Estaba embarazada. Ya iban a ser mi. Mi primer hijo. Y me acuerdo mucho. Porque justo me hizo una entrevista. Félix Fernández. Hace tiempo. Y me decía. Félix. Y me dice. ¿Cómo la pasaste? En Veracruz. Porque. Digo. Félix. La realidad es que lo deportivo. Fatal. Pero en lo personal. Fue el lugar donde más feliz viví. ¿Por qué? Porque. Venía de. Como te decía. Yo. Mi novia. No estaba. No estaba. Y llevamos. Nosotros nos echamos 7 años de novios de lejos. O sea. Llevamos ya casi 5 casados. Y. No la podía ver. Y ya. Nuestra vida de casados en Veracruz. Imagínate. A lo mismo que en Tampico. Pero pues. Casado. Juntos. Vivía feliz en Veracruz. Cerca de. De Puebla. Que su familia era de Puebla. La verdad estábamos felices. Vivíamos muy muy contentos. Nada más que si el presente. En lo deportivo. Era muy malo. Muy muy malo. Y. Bueno. Termina mi contrato con Veracruz. Me dijeron. Te vamos a renovar. Y. Nunca me renovaron. Ni me pagaron. Sí. Ahí traen todo el show. Tal cual. A los 6 meses fue que desafilian al equipo. Y yo ahí. Pues buscaba. Buscaba opciones. ¿No? Dije. A ver qué. Sale. Toqué puertas en varios equipos de primera edición. En equipos de liga de ascenso en ese momento. Y nadie me quiso. Fue la realidad. Pues imagínate. Venía de Tampico de no jugar. De Veracruz. De no jugar. Dijeron. Te huyqué. Y en ese momento me hago justo cuando nace Julio. Mi primer hijo. Estaba esperando según yo una llamada de Zacatepec que nunca llegó. Y me quedé sin equipo. Me quedé 6 meses sin equipo. Y me salió la oportunidad de irme a una tercera en España. Dije. Pues mira. La última bala para seguir en activo. Aprovechar que tengo pasaporte. No ocupo plaza. Pero pues dije. Sé que no es. No es. ¿Cómo se llama? Lo que yo quiero. Para mi familia y todo. Pero pues es la última bala que puedo agotar de ser jugador. Sí. Me fui para allá con mi esposa. Vimos muy felices. Coincidió que en la ciudad que fui. Que era Oviedo. La familia de mi papá es de ahí. Así que tenía tíos. O sea. La pasé muy bien. Y bueno. Termina la parte de la tercera en Oviedo. Y digo. Ay. Tenía opciones de regresar a México al ascenso. Antes de que fue a Liga Expansión. Me hablaron un par de equipos. Me acuerdo que uno era la UAM. Desapareció. Sí. En ese momento justo desapareció. Y. Pues ya me regreso. Y le digo a mi esposa. Pues ya. Me voy a dedicar a otra cosa. O sea. ¿Así pensaste ya en el retiro? No. Bueno. Yo ya tenía. Ya estaba trabajando para vender seguros. O sea. Ok. Dije. A ver. Voy a agotar hasta lo último. Pero si no. No me apuesto a otros seis meses sin hacer nada. O sea. Más que llevar otros seis meses sin cobrar de Veracruz. Por más que ahorré y todo. Pues. Ahora se va. Y ya con un hijo. Y ya con un hijo. Dije. No puedo estar nada más persiguiendo mi sueño. Dije. Pues si no fue. No fue. Punto. En enero. Por medio de un amigo. Que era entrenador en Pumas. Que estuvo conmigo en Santos. Consiguió el teléfono de Marcelo Capirosi. Que era el entrenador de porteros de Pumas. Y le marco. A Marce. Me acuerdo. Le digo. Vi que salió Fraga. Vi que. O sea. Tienen al pollo. Y tienen porteros de cantera. Dije. Pues quería ver si hay oportunidad de. De ir. De ir. ¿No? Me dice. Mira Julio. Yo no te conozco. Pero la vez que he jugado en contra tuya. Me ha gustado mucho como juegas. Justo. Cuando estaba en Tampico. Juevimos un partido. Tampico Pumas en Seú. Ese día saqué todo. O sea. Perdimos 3-1. Porque nos expulsaron a uno al minuto. O treinta. Pero saqué todo. Para un penal. O sea. Varios manos a mano. Muy bien. Bien jugado. Y. Marcelo me dijo. Me acorda mucho de ese partido. Dice. Mira déjame ver que podemos hacer. Y. Pues pasó todo enero. No me hablaron. Yo le marcaba. Pues no. Ni que fuera mi amigo. No le marcaba. Profe. Hola. Buenas noches. Este. Si sabe algo. No. Julio. No. Pero. A ver si se hace. Y el. Yo ya había decidido por ahí del veinticinco de enero. Dije ya. O sea. Ya me voy a ir a ver todo lo de los seguros. Para empezar a chambear en eso. Y. El veintiocho de enero. Si no me equivoco. Sí. De veinte. Recibió una llamada de Chucho Ramírez. Y yo. Ah hola. Chucho fue mi entrenador en la selección. Sí. Y se dio. Julio. ¿Cómo estás? Soy Chucho Ramírez. Hola profe. ¿Cómo está? Bien. Oye. ¿Te interesaría. Venir a Pumas de tercer portero? Seis meses. Digo. Acá tengo que estar mañana. Fue mi respuesta. Mi esposa nada más me volteó a ver y me decía. ¿Qué estás haciendo? Digo. Tú confía en mí. Y sí. Así fue mi llegada a Pumas. Y bueno. Así que el resto acá es historia. En ese momento. ¿Quiénes eran los dos otros porteros? Era el Pollo y era el Mochis Castillo. Era el Mochis. Justo acaba de salir Fraga. Ok. Creo que Fraga se había ido Mazatlán o no sé dónde. Sí, Mazatlán. Sí. Creo que Mazatlán. Y. Bueno. Llegué de tercer portero. Era ya pandemia. Antes de pandemia. Justo antes. Justo antes. Porque ahí te va. Ah, sí, es cierto. Porque la pandemia empezó como en marzo. Sí, sí, sí. Yo llego. Era la fecha 4 o 5. Y. El día que llego. Justo jugaba un partido de Copa Pumas-Santos. Y. Veo a mis amigos de Santos. Porque yo había ido a Torreón. Para ver lo de los seguros de lo que iba a trabajar. Me dicen. ¿Tú qué es aquí, güey? Le digo. Voy a jugar en Pumas. Me acaban de contratar. ¿Cómo? Le digo. Sí. O sea, me contrataron. Para ser tercer portero. Sí. Y me dijeron. Tú te puedes ganar tu lugar. Y. Literal así fue. A las dos semanas ya era segundo portero. O sea. Mitchell. Me había hecho que me gane el puesto. Y justo fue cuando el. El pollo tuvo varios errores. Y. Bueno. El equipo íbamos bien. Nos empezó a ir mal. Y. Mitchell me dijo. Ya te voy a poner. Y. Cuando me dice. Ya te voy a poner. Al siguiente día. Se cancela el torneo por pandemia. O sea. Ya venía. Que se me había alineado todo. Para que al fin jugara. Se cancela el torneo por pandemia. Y. Recuerdo que en teoría iba a regresar el torneo. Y. Mitchell. En los. Así que en los zooms que hacíamos del equipo. Me decía. Bueno. Necesito que estés preparado. Porque yo creo que vas a jugar. Cuando regrese. Y claro. Claro. Cancelar el torneo. Y yo. Porque al cancelar el torneo. Pues abrí el mercado de. De fichajes. Sí. Y. Es cuando empieza a sonar. Que cambian el pollo por Talavero. Dicen. No. Bueno. Ya me tocó Osvaldo. Ya me tocó Marchesin. Ya me tocó. Digo. Ahora me tocó uno que es. Buenísisísimo. Dije. Bueno. Pues. En lugar de que. De verlo como. Por qué me lo trajeron. Lo vi como. Para qué. O sea. Para qué. Para aprenderle algo. ¿No? Y. La verdad que. Tala conmigo. Diez puntos. Así que. Hicimos. Muy muy buena relación. Y. La aprendí muchísimo. Y. Bueno. Ese torneo fue el. El que llegamos a la final. Justo. Y cómo. Era tu. Bueno. Decís que te llamé con él. Pero. En el tema del entrenamiento. Del día a día. La relación. Portero titular. Con portero suplente. ¿Cómo. ¿Cómo la fueron llevando. Tala y tú? A ver. Yo lo tenía clarísimo. O sea. Yo. Mi. Mi trayectoria. Así. Llevaba muchos años. El fútbol. Pero no había jugado nada. No sabía. No. No tenía ni cómo discutir. La tala que era el titular. Yo sabía que era el titular. Y lo tenía clarísimo. Y la verdad. Lo aprendí muchísimo. Y teníamos muy buena relación. Porque sabíamos. Sabíamos muy bien cada quien. Cuál era su rol. ¿No? Y. Te digo. Y ese torneo. Recuerdo. Bueno. Él se va a la selección. Me toca jugar a mí. Con León. Con Necaxa. Y con América. Yo sabía que ya iba a jugar el de América. Me han dicho. Porque tala si era la selección a Europa. Y bueno. Me dice Lilín. Y se adelantó al debut. Porque expulsaron a Tal en León. Y me dice. Pues vas a jugar tres partidos. Juego en medio tiempo en León. Necaxa y América. Este. Y después. Pues viene la selección de Tal en el. En la última fecha. Recuerdo que estábamos calentando. Le tiré en un centro. Cuando cae. Dice. No se paró. Y dije. No. Si este güey no se para. Es porque si le duele. De verdad. Porque lo conozco. O sea. Y me dice. No güey. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Y me dicen. Pues vale calentar. Yo había. En la mañana. Ese vez no fue en la 20. Creo que esa vez no. Fui a entrenar en la mañana. Y. Me fue muy bien el partido. Ganamos 2-1. Al final le dimos la vuelta. Y. Pues en la liguilla. La verdad que si fue. Fue algo atípico. Porque. Pues yo estaba. Expensas de saber. Cuando estaba Tala. Sí. O sea. Era de que. Sobre todo porque Tala. También venía. O sea. Venía a un nivel. La rompió. Cabrón. Es esto. No la rompió. Sí. La verdad. Y. Bueno. Yo creo que también estaba en muy buen nivel. Pero yo sabía que. Dependía de que cuando él se recuperara. Él iba a jugar. Lo tenía clarísimo. ¿No? Pero era. Por ejemplo. Sabía que los cuartos no iba a jugar. O sea. No iba a jugar Tala. Y. Jugué yo. Me fue súper bien. Justo fue. Hasta. Como un desbloqueo mental. De que me quité. Como el contra Pachuca. Que tanto me había costado. En mi carrera. Le saqué todo. Me salió todo. Pasamos de ronda. Y en semis. Por ahí. Chance ya jugó a Tala. En el de ida. No está. Jugué. Y bien. Y bien. No. Bueno. No. Ese fue el que nos metieron 4-0. En la ida. En la sec. Ah. Sí. Cierto. Pero en la vuelta. No tenía nada que hacer. Pero me metieron 4. Sí. No. Y luego en la vuelta. No estaba tampoco Tala. En la vuelta me fue muy bien. Y fue el que remontamos. Y el partido. Fue la locura. Fue la locura. La locura. Que si el estadio hubiera estado lleno. Bueno. Sí. Nos salimos de ahí en dos días. Yo creo. No. Fue épico eso. Sí. La verdad. Sí. ¿Tú cómo lo viviste? Me creerás que yo. El sentir del equipo era. Después del partido. Al día siguiente. Dicimos. Lo vamos a remontar. Todos. O sea. Yo no vi uno en el equipo. Que no se la creía. Que no se la creía. O sea. Todos decían. No. O sea. La prensa. No. La verdad es que sí se veía. O sea. Como se les pasó por encima. Cruz Azul. Como. Todos estamos. Pero convencidos. De que lo íbamos a remontar. Y yo me acuerdo en el partido. Y yo les dije. A mí no me van a meter gol. Porque yo sabía que con el gol de Vistante. Si nos metían uno. Teníamos que meter seis. Sí. Dije. Entonces vamos a encargar la línea defensiva y yo. De que no nos hagan gol. Ustedes y yo sabemos que arriba le iban a meter. Porque en ese momento. Todas entraban. Y bueno. Pasó. Como fue. Como fue. Literal. O sea. El primer tiempo. Si no me equivoco. Nos fuimos 3-0. Sí. Y ya lo fue el gol de Vigón. Al ochenta y tantos. Y me acuerdo. Hay una imagen que yo volteo. O sea que ya se acabó el partido. Y ya vamos a hacerlo largo. Y bueno. Ya fue lo de la remontada. Y esa semana de la final. Sí fue de mucha incertidumbre. Porque. Tala ya estaba entrenando. Yo sabía que aún no estaba al siempre. Ya estaba. Y pues yo estaba a expensas de que me dijeran. Juegas o no juegas. O sea. No tenía digamos la certeza de que iba a jugar la final. Y bueno. Para la ida. Tala no estuvo. Yo jugué la ida. En mi primer final. Nos empatan al final. En. En. En Seú. Y luego para la vuelta. El día antes. Tala ya entrenó al 100. Y yo dije. Va a jugar Tala. Y así pasó. La verdad. Así que. Nos fue mal al final. En la final. Pero León era un equipazo. Era la realidad. Y bueno. Así que. Yo estaba. Te quedaste con ese. No. La verdad que no. Porque Andrés fue muy. Fue muy directo. Con los. O sea. Los tres fueron muy directos. O sea. Andrés me dijo. Si Tala está. Tala va a jugar. Si él dice que estaba a jugar. Y dije. Perfecto. O sea. Yo mi chamba es. Hacer lo mejor que necesite mi equipo. Si mi equipo en ese momento. Andrés decidió. Que jugara Talavera. Fue la decisión. Fue su decisión. Y yo. Yo lo tenía muy. Lo tenía muy. Como se llama. Muy. No pensado. Se dice. Lo tenías claro. Muy claro. Lo tenía muy claro. Obviamente. Era Talavera. El portador de la selección. Iba a jugar él. Y. La verdad. Es muy tranquilo. De eso sí. La verdad. No. No tengo espinita. Por. Por no haber jugado. Ok. Y. Por lo que me has contado. ¿Sientes que la posición de portero. Ha sido un poco injusta contigo? Porque. Escuché en un podcast. Que grabaste hace tiempo. Ajá. Hablando sobre la posición de portero. Y el rol que cubre un portero suplente. Porque sabemos que es una. Es una posición. Donde solo juega uno. Tal cual. Y. Pero también. El suplente. Tiene un valor. Muy cabrón. Muy fuerte. Y. Y. Y de verdad. O sea. El llevar ese rol. Porque te han tocado. A las altas de jugar. De estar. De ser. De hablar. Y de estar. Como suplente. ¿Cómo lo has llevado? ¿Crees que se tenga esa sensación de. Se ha sido injusto? O. ¿Cómo lo ves tú? Es que sabes que. A ver. Te puedo decir que. Que creo que sí es injusto. Pero esa es mi perspectiva. Chance. Y no es la realidad. Si me explico. O sea. Yo creo que. Todo depende con. Así que. En el espejo que lo mires. ¿No? Yo. Yo creo. Y estoy muy satisfecho. Con lo que ha sido mi carrera. ¿Por qué? Porque. Creo que he dado todo. Y. Cuando me ha tocado jugar. Me ha ido bien. Me ha ido mal. Pero. Creo que el claro ejemplo. De que he sido un portero constante. Si no he jugado los partidos. Que yo hubiera querido. Es la realidad. Y estoy trabajando para ello. Pero. Pues con todos los porteros que han dado. Todos han dado bien. Si me explico. Todos los que han estado de titulares conmigo. Todos han dado muy bien. Sí. Y eso. Y eso. También es por la competencia interna. Porque eso sí existe. Es la realidad. O sea. Si el portero suplente. Es un güey que le vale madres. Que no quiere saber nada del equipo. El otro dice. Pues me la papeo. Es la realidad. Sí. Tira hueva. Tira hueva. Pero si estoy. Duro y dale. Duro y dale. Oye. Yo. Y apoyando al equipo. Y. Obviamente. Creo que. Que eso sí. Sí marca diferencia. ¿No? Y yo me considero una persona así. Obviamente. Quiero jugar todos los partidos. Porque ya probé la miel de ser titular. Sí. Y. Yo quiero otra vez. Volver a jugar. Es la realidad. Pero si no me toca jugar. Pues lo que me toca es apoyar. Tal cual. O sea. Porque. A mí me gusta que me apoyen cuando. Cuando juego. Por ejemplo. Ahora que. El torno pasado. Que me tocó ser el titular a mi Gil. Me apoyó siempre. Y. Ahora que él está jugando en Querétaro. Nos escribimos. Le digo. Qué chingón que jugaste muy bien. Güey. Porque también te lo mereces. Porque. Trabajábamos muy bien. Y ahora con Seba. Por ejemplo. También tengo muy buena relación. Y. Ayer hizo un muy buen partido. O sea. Creo que. Obviamente. No te voy a mentir. Sí. 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 Me duele a veces no jugar todos los partidos. Que creo que me merezco. Pero. El fútbol. Yo siempre les digo a los más chavos. Les digo. En el fútbol hay más tristezas que alegrías. Por eso las alegrías hay que disfrutarlas mucho. Sí. Porque son cortas. Y las tristezas. No te tienes que hacer la vida amarga. Tienes que saberlas pasar. Porque todo es un círculo. Y sí. A veces. Como te diré. Hay una frase que me gusta mucho. Que es. Cuando más oscuro está la noche. Es que está más cerca el amanecer. O sea. Cuando tú ves todo negro, negro. Y dices. No me sale ni madres. Porque pronto ya va a salir el sol. O sea. Es cuando más tienes que darle. Y darle. Y darle. Y darle. Y. A mí me gusta mucho decirle eso a los más chavos. No. Y. Y. Como bien dices. Tu carrera. Ha sido eso. Por ejemplo. Yo estoy. Me queda muy grabado. Como. En el partido que anotas gol. En el torno pasado. Platícanos sobre ese juego. Mira. Ese día. Me dejó perfecto. Estábamos en el hotel en Toluca. En la colación antes del partido. Estábamos en el de Querétaro Santos. Y ya la última jugada. Y veo que Carlos sube a rematar. Yo a Carlos lo conozco perfecto. Y le digo al Palermo. Le digo. Ese güey está bendito. Va a meter gol. Me dice. No mames. Le digo. Va a meter gol. De mitad cuerda. Tira en el centro. La peina. Gol. Ya ves. Y bueno. Metió el gol y todo. Y. Ya le mando mensaje. Güey. Felicidades. Qué chingón que metiste gol. Le digo. Pasa un poquito de suerte. Tú que estás bien bendito. Y este. Luego que le mando a mi esposa. Mira. Viste que Carlos metió gol. Me dice. Ay. Qué bueno. Y ahora mete uno tú. Le digo. Sí. O sea. Yo. Sí. Porque ni en las cáscaras meto. O sea. En las cáscaras yo me pongo de central. Y le pego a todo el mundo. Pero. No. No meto gol. Y. Bueno. Ese partido con Toluca. En especial. Creo que fue. El mejor partido que había hecho en el torneo. O sea. En general. No estoy haciendo una más atajada. Sino. Había atajado un par de bolas buenas. Con los pies muy bien. O sea. El equipo estaba. Estábamos bien. Tuvimos un par de opciones de gol. Que. Que nos pasó mucho el torneo pasado. Que las teníamos para meter el 2-0. Y. Pues la sacaba el portero. O no concretábamos. Y tú sabes que cuando perdonas. Te meten gol. Sí. Nos empatan. Y luego viene. El segundo gol. Que me equivoco. La verdad. Me bota mal. Me ataco mal. Le queda. Meneses y gol. Yo me quiera morir. Porque. Está haciendo un muy buen partido. Nos empatan primero. Y luego me equivoco. 2-1. Dije. Está mal. Y. La última jugada. Me acuerdo. Bueno. El tiro de esquina ese. Este. Yo pensé. Voy o no voy. Lleva en media cancha. Y Andrés. Yo sabía que no le tenía ni que preguntar. Si iba a rematar o no. Y. Me acuerdo que. Rubalcaba estaba. Como de último. Me le digo. Güey. Quédate. Me voy a rematar. Y yo llego al área. Y cuando iba. Iba hacia el área. Pensaba. Carlos metió la segundo palo. Pero la peinaron al primero. Y la tendencia casi siempre. En las últimas jugadas de los partidos. En los tiros de esquina. Casi siempre la dejan al primer palo. Porque si te fijas. Siempre las quieren pegar muy exactas. Y se quedan cortos. Sí. Y dije. Voy a ir al primer palo. Y veo que nadie me está marcando. Y dije. Yo me meto. De aquí soy. Y me meto. Y veo que la pelota pasa al primero. Me viene a mí. Literal. Dije. Con todo para abajo. Así. Remate duro. Y. Remato. Cierro los ojos. Y de repente escucho. Gol. Y yo. No. Decía. No. No me esquice. O sea. Y me decía. Todos mis compañeros. Y yo. Yo decía. Metí gol. O sea. Y que hago. Me veía así como de. Y yo. Sí. Te hago. Perdón. Perdón. Pero metí gol. Pero metí gol. Y me dijo al final. Me dice. No. Que gol me hiciste. Le digo. No sé qué. Y. Así que. Si es indescriptible. O sea. Nunca había hecho un gol. O sea. En básicas. Nunca hice un gol. Y. Y más. Pero cómo fue todo. No decirlo raro. Pero. Curioso. De que. Pues. Hubo gol. Sí. Antes. Y le golpeó. Pero. Me creerás. Te lo juro. Cuando subí a rematar. Me acordé de él. Y dije. Te juro. Lo que te estoy diciendo. Yo me voy al primer palo. Y tenía el presentimiento. De que me iba a caer. O sea. No sé si iba a rematar bien o no. Pero tenía el presentimiento. Que me iba a caer. Y cuando lo metí. Dije. No. A ver. Esto es por algo. Que Dios lo mandó. Para que nos pasara los dos. Que estuvimos juntos. Todos que nos conocemos. O sea. Dije. Fue algo muy chingón. La verdad. Y. Y bueno. Así que. Que esas también son cosas bonitas de la portería. Exacto. O sea. Sí dije. Qué chingón se siente. Porque. Tanto nos madrean a los porteros. Cuando te equivocas en uno. Y digo. Que está toda madre meter un gol. O sea. Es una sensación totalmente. O sea. Lo comparo con el penal que paré en la final. O sea. Es la única. Comparación que le encuentro. Sí. Totalmente. Oye. Y. Para ti. Qué significa ser portero. Híjole. Mi vida. La verdad. O sea. Es mi vida. Creo que. Desde. Desde que tengo memoria de jugar fútbol. Yo sabía que iba a ser futbolista profesional. Y que iba a ser portero. O sea. Hubo un rato que me dio por ser delantero y así. Pero. No. No fue igual. O sea. No. No. No era lo mismo que me. Que me transmite. Y que disfruto el. La portería. ¿Qué es lo que más te gusta de la portería? Híjole. Todo. Es que no. No hay algo en específico. Usar guantes. Vestir diferente. Llevar el uno. O sea. Creo que. Eso. El. El que. Eres el único jugador. Que si no está. No puede seguir el partido. O sea. Eres diferente a todos. Eres diferente a todos. Y. Como dicen. Somos una raza diferente. Me encanta. Totalmente. Oye. En cuanto a guantes. Aguantes. Como. Como te gustan los guantes. Ahorita sabemos que usas Elite Sport. Y. Como. Como te gustan los guantes. Mira. Cuando. Estaba más chavo. Empecé. Empecé. Yo estaba ahí con Rinat. Y. Les estoy muy agradecido. Porque me apoyaron siempre. Usaba los. ¿Cómo se llaman estos? Fénix. Usabas Fénix. Usaba. No. Fénix fue al final. Cuando me fui a Tampico. Porque ahorita te voy a contar más o menos. No. Usaba los uno. El uno. El uno. El uno. El uno. El uno. Asimétrix. Ajá. Luego los egótico. Y después cuando me fui a Tampico. Empecé a usar los Fénix. Porque en Tampico con el sudor. Los guantes se me hacían hasta abajo. Y decían. No, no, no. Y empezó a usar Fénix. Y así estuve un buen rato. Y después. Llegó a Pumas. Y me acuerdo que Tala me dio un consejo. Me dice. Yo usaba el guante nueve. Tengo la mano chiquita. Tengo la mano grande. Me decía. Güey. Yo tengo un concepto. Como manopla de béisbol. Que el guante tiene que ser más grande. Dije. Ah, órale. Y empecé a probar. Y ahí me buscó el lit. Y me dan unos guantes. Y dije. Me buscó desde la pandemia. Alex. Luego que me mandó unos guantes. Y yo los probé. Dije. También chingón. Es la neta. Y. Después. Me volví a buscar. Ya cuando regresamos a entrenar. Me mandó a otros dos pares. Dije. No. Estos sí me gustan. Están a toda madre. O sea. Y. Y me cambio. Me cambio el lit. Y la verdad que. Desde que me cambié el lit. Me fue a poca madre. Porque me acuerdo que el primer partido que les usé. Fue contra la América. Y ese partido. Me salió todo. Y desde ahí. Empecé a usar. Pues. Toda la variedad de guantes. Ya no usaba con varilla. Pero si en talla 10. O sea. Y me gusta el guante con la palma muy pachona. O sea. Que sí esté armada. Pero tampoco. Entonces es el Revolution Aqua. ¿No? Ahora es el Revolution. Cualquiera es el Revolution. El Aqua. El White. Ahorita. Por ejemplo. Estoy usando el nuevo. El Blue. Y el Red. Y el Red. Pero. O sea. Me gustan todos los que son. Digamos. Que la palma pachona. Pero que estén. Digamos. A la mano. No que sea el guante. Que es tan. Digamos. Tan choncho. Digámoslo así. De diseño. Y. ¿Cómo lo sientes? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno. Dices que la palma. Pero. En general. Te da. ¿Sientes más seguridad? ¿Sientes más? No. Siento más seguridad. La verdad. Siento más seguridad. Y en especial la palma. O sea. A mí la palma es. Es todo. O sea. Porque. Creo. Así que. Pues es tu herramienta de trabajo. Sí. Claro. Es. No te vas a poner. Cualquier cosa. Te tratas de poner siempre lo mejor. Y. Y. Yo la. Estoy muy contento con la. Con la marca. Hace rato nos estábamos acordando. Alex y yo. De cuando te aventaste los guantes. No. Estaba como. Con el tal. Tala. Y. Los demás. De que la aventé los guantes. Y. Y le digo. No. Nos tuvo que regresar. Porque era el único par que tenía. No. Estuvo muy bueno. Era el único en México en ese momento. Es lo que me dijo. Justo fue hace. Como un año. Creo. Si me equivoco. Y me dice. Oye. Avientamelos. Y le digo. Oye. Pero no tengo otros. Y dice. Si me los avientas a mí. Te los voy al rato. Le digo. Ah. Bueno. Órale pues. Sí. La verdad. Es muy bien. Esto. Esto ya lo platicamos con él. En el episodio anterior. De hecho. Estuvo. Estuvo bien cagado esa parte. Pero bueno. Y bueno. ¿Hay algo que no te guste de ser portero? O no. Que solo juega uno. Sí. Es verdad. O sea. Siento que cualquier jugador de campo. O sea. Dicen. No sé. Tiene. 500 partidos jugados en primera. Sí. Jugó 250. De. 15 minutos. ¿Se me explicó? Sí. Sí. O sea. Creo que de portero. Se es muy injusto con los porteros. Porque creo que. Para ser portero de primera división. De primera división. O de liga de expansión. Tienes que ser bueno. Es la realidad. O sea. Y creo que en primera división. Hay muchos porteros. Que son muy buenos. Pero no hay espacio. Es la realidad. O sea. Hoy en día. No hay espacios. Si te fijas. Dime. Un portero titular mexicano. Menor de 30 años. Solo. Carlos. Carlos Cebedo. O sea. Malagón en su momento. Malagón en Ecaxa. Pero ahora está en América. Pero a lo que me refiero es. Yo creo que un problema. Aquí en México. Es que. No se le tiene paciencia al portero. Esa es mi creencia. A ver. También hay monstruos de la portería. Que llevan 20 años. O 10 años. Siendo los porteros. De sus equipos. Sí. Y cuando un equipo. Encuentra un portero. Obviamente ya no lo suelta. A ver. Un claro ejemplo. Talavera. Corona. Ochoa. Este. Bueno. Hoy en día. Cota. Hablando de mexicanos. Hablando de mexicanos. De extranjeros. Nahuel. Lustar. Y que todos son de gran nivel. Sí. Olpi. O sea. Son porterazos. Que pues. Por más que haya. Chavos que tienen capacidad. ¿Dónde van a soltar el puesto? La realidad. Yo lo viví. Yo en su momento. El portero más joven de primera edición. El segundo portero más joven de primera edición. Pero pues tenías baldo. No hay forma que jugar. Sí. Claro. Y muchos de los de mi generación. Seguimos estando en primera edición. Algunos juegan. Algunos no. Pero también. Eso quiere decir que nosotros hemos mantenido un nivel. Porque tampoco ha venido un cambio generacional. Que digas. Este es un. Un porterazazazo. Que dices al mío. Aguántamelo. ¿Sí me explico? Sí. O sea. Creo que también. Así como los titulares han mantenido un gran nivel. Los segundos. Así que también apretamos para que el titular ande bien. ¿Sí me explico? Es correcto. Oye. Y algo que también me encontré por ahí. Es que. ¿Fuiste actor? Sí. Y ahí era delantero. Imagínate. ¿Ah, sí? Sí. No manches. ¿Cómo fue eso? Justo cuando me lesiono en Santos. Me rompo el quinto. Del pie derecho. Y ahí era cuando Santos era el grupo modelo. Y. En vez que todas las empresas tienen como una cosa de un fideicomiso para el cine. Una cosa así. Querían hacer una película del Santos. Y al director se le ocurrió la brillante idea que quería que un jugador le hiciera de actor. No un actor, de jugador. Ajá. Veilo porque ya tenías la secuencia del pasado. Todas las tardas. Tuve un juego que era en las mañanas y a terapia. Y después de 11 a 6 me iba a grabar. Literal. Pero no, estuvo muy padre. Fueron dos meses. Estuvo muy padre. Pero no. Yo prefiero ser futbolista mil veces. ¿Y por ahí está toda la película? Sí. Ahí lo pueden encontrar según YouTube. Malísima. Ok. Está malísima. Yo estuve fatal. O sea. Actuó fatal. Pero la verdad la pasé muy bien. Sí. Digo. Hay casos de varios futbolistas que fueron actores. O porteros. Ajá. Hay una que tienen. Osvaldo me decía que tenía una. Corona también. Que sale Osvaldo, Corona y Mitchell. Ajá. Y salían en esa, si no me equivoco. Sí, sí, sí. O por ejemplo cuando Cuauhtémoc fue también actor. Sí, claro. Cuauhtémoc, Luis García. Luis García. Sí, Luis García. Ah, sí. Pero sí se ve que son mejor. Fueron mejores futbolistas. No, no. Luis es futbolista mil veces. Sí, sí, sí. Una vez me lo preguntaron y igual dije, nah. No hay forma. Yo jugador de fútbol. Bueno, nos probaste algo completamente diferente. La verdad que en ese momento. Pues sí me distrajo mucho. Porque eran cuatro meses de recuperación. Sí. Y en ese tiempo era un chavito que pues iba a la escuela y todo. Pero no hacía otra cosa. Y pues en ese momento hasta me pagaron. Dije pues tú a todas. Nah, pues sí. Y fuera del fútbol, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué me gusta hacer? Mira. Soy alguien hoy en día. A ver, si me preguntas el Julio de hace cinco años. Ocho años. Era alguien que le encantaba estar con sus amigos. O sea, salió a entrenar. Y a mis amigos de Torreón era, oye, vámonos a cenar, vámonos a... No sé, en cualquier plan. Y desde que me casé y que soy papá, la verdad que disfruto muchísimo a mi esposa. Porque pues éramos novios de lejos. Nos veíamos una vez al mes. Eran unos viajes de Torreón a Puebla. Imagínate, camión. Era un relajo. Y disfruto muchísimo de estar con ella. Y a mis niños. Hoy en día, si salgo a entrenar y soy totalmente para mi familia. Estar con mi esposa, estar con mis hijos. Mis hijos aman el fútbol, los dos. Bueno, ya mi niña, que acaba de nacer hace diez días. Este, no sé aún. ¿Qué tal están las desveladas? No, es una crack. Duerme de maravilla. Se para una vez en la noche. Una vez. No, o sea, al que quiero matar es al de mediano. Porque como anda medio chipilolo. Papi, papi. Se para una vez o dos en la noche. Nada más me dice, papá, me tapas. Y yo. O sea, tiene cariño. Sí, quiere cariño. Sí, sí, sí. Pero esos dos aman el fútbol. O sea, les fascina. Y quieren ser porteros como su papá todo el tiempo. O sea, les encanta. Y eso, o sea, en eso me distraigo. En estar con mi familia. Hoy en día, mis amigos están en Torreón. Mis amigos de toda la vida. Y aquí en México tengo familia. Trato de ver luego a mis primos. O unos amigos que ahora son mis compadres. Que son de aquí de mi edificio. Y otra cosa que me gusta y que me salga. Me encanta el golf. O sea, me encanta el golf. Es un deporte que lo practiqué de chico. Y ahora que cuando tengo tiempo. La verdad, trato de hacerlo. Me defiendo. Y la verdad, me relaja mucho. Excelente. En cuanto a música, cine. Mira, música. Escucho de todo. O sea, no es algo en específico. Que me gusta mucho. Me gusta mucho. Soy medio. Por eso me dicen el tío cool. Mis compañeros. Porque soy viejito. Me dicen. Me gustan de Luis Miguel. Me gustan de Alejandro Fernández. Me gusta. Melendi. Me gustan. O sea, muchos que no. A ver. A mí rara vez me va a saber escuchando Bad Bunny. Me va a saber escuchando. O sea, sí me gustan. Las escucho en el vestidor. Pero yo traerlas en mi coche. No hay forma. Sí, sí, sí. O sea, de eso. Y de películas. Híjole, pues de todo. La verdad, o sea, me gustan mucho las de deportes. Me encantan las de deportes. Por ejemplo, ahorita la última que vi fue Avatar. Me encantó. Y más que de películas, soy de series. Me gusta mucho ver series. Con mi esposa. Aunque nos volvamos los dos a los 10 minutos. Pero nos encantan los dos. Empiezan a verlas. Sí. Oye, ¿y cómo te motivas para un juego? Cuando sabes que vas a jugar hoy, ¿sabes qué? ¿Tienes alguna cábala o algo así? Mira. Desde que llegué a Pumas me pasa algo muy diferente que no me pasaba cuando estaba en Santos. Cuando estaba en Santos iba a jugar. La verdad, me ponía muy nervioso. Y era como de, no, es que tengo que hacerlo muy bien. Tengo que demostrar. Y ahora que estoy aquí, como ya pasé la etapa de ser chavo. De, ¿cómo te decía? Tengo que demostrar. No, o sea, ya no iba a jugar. Disfruto cualquier día como si fuera el último día. Como si tengo que jugar un amistoso con la 20. Como si juego la final de la liga. La verdad, a ver, trato de ser muy estable ya para eso. Creo que también el ser papá y el ser esposo me cambia la perspectiva. ¿Lo disfrutas más? Lo disfruto. La verdad que lo disfruto. A ver, obviamente, no disfruto cuando me meten goles. A nadie me gusta eso. Pero disfruto el partido y cábala ninguna. O sea, poder hacer nada más entrar con el pie derecho a la cancha. Me persino. Y ya. No es como que tengo una. Hago, si antes de los partidos siempre hago unos ejercicios de movilidad. Y listo. O sea, no es como que me tengo que poner el este especial. El guante de aquí o. Una cosa que sí, por ejemplo, no me gusta. Es que mis guantes no se los ponga otro güey. O sea, ya me los pongo yo. Te puedes poner tú el que quieras. Ok. O sea, porque. A ver. Y si se los pone me vale más. Pero prefiero ponérmelos yo primero. Y después si quieren agárralos. ¿Me explico? Sí, ese señor. Ok, muy bien. Excelente. Oye. Bueno, pues. Tengo por aquí. Algo que se llaman. Las 11 de Porteros TV. Que son preguntas rápidas. Venga. Ok, vas a responder lo primero que se te venga a la mente. Ok, vamos con Las 11 de Porteros TV. Preguntas rápidas de Julio González. Venga. ¿Quién es tu ídolo en la portería? Osvaldo Sánchez. ¿Quién es tu ídolo en el fútbol? Jorge Campos. ¿Quién es el mejor portero del mundo en la actualidad? Híjole, me la pusiste difícil. Tarstegen y Courtois. ¿Y el mejor jugador de campo? Messi. ¿A quién te gustaría taparle un penal? A Messi. ¿El mejor guante que has usado? El Revolution Aqua. ¿El mejor compañero de cuarto que has tenido? Ay, se me la pusiste difícil. No, Osvaldo. ¿El delantero más complicado al que has enfrentado? Lewandowski. Si no fueras portero, ¿en qué posición te gustaría jugar? Central o contención. ¿Tu dorsal favorito? El 1. ¿Qué prefieres? ¿Un título de liga con Pumas o jugar un Mundial? Ay, está muy buena. Las dos. Bien bajada, ¿eh? Sí, sí, está muy buena. ¿A qué arquero retarías un combate de porteros? Acevedo. 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 Después de ya me metieron goles, pero yo creo que en lo personal hice un buen partido. Sabía yo que la verdad, miren, ahí era la canasta de la realidad. Dani me lo dijo, me dice Dani Alves, dice, güey, estos güeyes, todos se quieren mostrar porque son los fichajes nuevos del Barça. Son los cracks, todos. Dice, si te meten goles, ni te aguantes, güey. Le van a meter cinco a todos. Y sí, dicho y hecho. O sea, eso ha pasado. Creo que nada más el primer partido empataron con el Rayo y tuvieron una racha mala en Champions, pero de ahí a todo el mundo lo han casi, casi goleado. Y así que ese partido fue un sueño cumplido. ¿Parte sacaste unas, güey? Saqué unas, pero nadie se acuerda, güey. Es lo que luego da coraje de portero porque dicen, no, perdieron 6-0. Sí, güey, podemos haber perdido 12-0. ¿Sí me explicó? Ese es uno de los... Esas son las cosas que dices, a ver, el ejemplo es el partido de ayer. O sea, perdimos 3-0, pero era para perder 6-0 porque no anduvimos bien. ¿Sí me explicó? Pero de portero, a veces no te llevas ese crédito si tu equipo no gana. También esa es otra. O sea, es una... Ahí sí, por ejemplo, se hace una injusticia de la portería, pero es parte del ser portero. O sea, puedes tener un partido que tú eres la figura y sacas 8. ¿Perdiste 1-0? Perdiste. Se les olvida ahí. Puedes ganar, tu equipo ganar 4-2 y tú la cajeteaste en los dos goles. Ni quién se acuerde. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, creo que es de las injusticias. Y también es lo de tener el timing en los equipos para que tu equipo gane. O sea, lo más importante. Yo siempre digo, me dicen, ¿qué prefieres? Este, ¿ganar 1-0? ¿O ganar 4-3? Le digo, ganar. O sea, a mí me vale madres. Obviamente prefiero que no me metan gol. Pero si mi equipo va a ganar, a mí no me importa si ganamos 6-5. O sea, el punto es que ganemos. Sí, claro. Tal cual. Tener el resultado. Es lo que importa. Ahora, ya para prácticamente ir cerrando. Al segundo que te encuentras como una máquina del tiempo que te transporta. Así, tal cual en el tiempo. Y te encuentras a ese Julio que llegó a Torreón. ¿Qué le dirías? Disfruta más. Eso le diría. Disfruta más que todo llega. O sea, así como dice un amigo mío. Dice, en esta vida, todo lo que es importante no llega ni rápido, ni fácil, ni gratis. Eso le diría ese Julio. Diviértete y chíngale. Porque, digo, en esta vida todo lo que vale la pena no es ni rápido, ni fácil, ni gratis. Perfecto. ¿Qué le dirías a un niño, a una niña que sueña con ser también futbolista profesional? Portero, en este caso, a lo mejor. Que se divierta. Que se divierta. Porque en el momento en que te dejas de divertir, ya no, para mí, ya no tiene sentido. ¿Sí me explico? Creo que tienes que ser muy disciplinado. Tienes que ser muy resiliente. Te tiene que gustar lo que haces. Te tiene que apasionar lo que haces. Porque si no, que lo hagas porque te lo dice tu papá. Porque, no, hazlo porque te gusta. Excelente. Pues bueno, Julio, pues muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, por estas palabras. Porque de verdad, nos llevamos, bueno, al menos en lo personal, me llevo más sobre ti. Y de verdad, ahorita que me cuentas tu historia, y no es porque estés aquí, de verdad, pero puedo notar que eres una persona que tiene unos altibajos, a lo mejor, en cuanto a lo deportivo. Pero, ¿cómo disfrutas? Se ve que disfrutas mucho todos tus procesos ya. Y que la vida, como me dices, te recompensa de muchas maneras todos tus esfuerzos, todo el trabajo que realizas. Y también se ve que eres una persona que genera como grupo, como que te motiva. Ahorita, lo que me acabas de decir, o sea, me motiva también a mí para seguir haciendo lo que hacemos ahí. Y para jugar, incluso, o sea, en mi liga amateur, por lo que tú quieras, pero está bien chido. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, Víctor. Y a ver, sí, a ver, claro que me gustaría tener una carrera que tenga ya ahorita, hoy en día, 500 partidos en primera edición. Pero la realidad es que no es esa. La realidad es que tengo que seguirle chambeando. Yo confío en mis condiciones. La verdad, creo que sí, sí he tenido mala suerte en los resultados. Porque creo que he hecho buenos partidos y a veces el equipo no gana. Y si no te acompañan los resultados, pues es normal que tomen luego decisiones en los clubes. Pero, pues, así que yo voy a seguirle chingando porque yo tengo mi objetivo bien claro. Así que es jugar un mundial, ir a un mundial. Y sí que lo voy a conseguir. O sea, no sé si va a ser en Pumas, si va a ser en otro lado. Pero de que voy a seguir picando piedra y voy a seguir disfrutando lo que hago, eso estoy segurísimo. La verdad, amo lo que hago. Estoy agradecidísimo con todos los clubes que me han dado la oportunidad. Y hoy en día estoy feliz en Pumas porque me devolvieron la sonrisa de ser futbolista, la verdad. Así que yo ya estaba afuera. Me dieron una oportunidad. Y en el rol que me toque estar, lo disfruto al máximo. Ay, lo haces excelente. Oye, y por cierto, hace unos días vi que ahorita estás como en una campaña de una, que es una aplicación. Sí, es una campaña de entrenamientos, de entrenamientos personales. Está muy buena, la verdad. Así que síganos. Estadio MX está en Instagram. Y así que es para, para que vean más o menos cómo entrenamos los profesionales. Y creo que. ¿Para quién está dirigido? Para todo el mundo. Para el que quiera ser deporte, deporte literal. Tienen diferentes planes, pero te digo, es una, una aplicación que creo que, que va, va a tener éxito. Yo aparte de esa aplicación tengo mi preparador físico personal y mi neutrólogo, que, que la verdad es un crack el güey. Es un primo de mi esposa. Y igual, te digo, creo que esa parte es, es muy, muy importante. Y sobre todo, la parte más importante para ser, yo creo, para un deportista y para la persona en general, es lo mental. Si mentalmente no estás. Sí. O sea, y mental me refiero no a tener que hacer psicólogo deportivo todo el tiempo, que te vas a mejorar y que vas a ser mejor. No, 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 parte mental en tu vida, porque si estás bien de la cabeza en tu vida, por más que te pasen cosas que tú no quieres que te pasen, pues las, así que es como en, como en el mar. O sea, hay tormentas, pues las tormentas pasan y después otra vez la marea se, se calma. Se calma. Es como el agua. Tienes que, que ir navegando. Fluyendo. Fluyendo, tal cual. No, pues excelente. Pues muchas gracias, Luis. Gracias por, por tus palabras, por tu tiempo, por estar aquí. Este, llevar a toda la gente que, que nos escuchó, que nos vio. Pues vayan a seguir a, a Julio en sus redes. ¿Cómo, cómo te podemos encontrar? Estoy en, en Instagram como julioglzbela y en Twitter también. Perfecto. Pues ahí vamos a seguirlo. Y pues nada, muchas gracias de nuevo, Julio. Pues a toda la raza, nos vemos en un siguiente episodio. Chao. Saludos. Quedó. Este episodio llegó a ustedes gracias a Uno Keeper. Compra tus guantes, pants, jerseys, licras y todo lo que necesites para desempeñarte como portero en unokeeper.com. Y utiliza el código podcast para llevarte un descuento. Uno Keeper marca el juego. Gracias. Gracias.